Que vamos a entregarle con todo cariño Y que van a gozar estas cumbias Cumbias sabrosas Y un saludo para mi amigo Rivo acá Saludos compadres Y siempre con Selena Tropical Y para los amigos en Estados Unidos Salones especiales, eso Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Vuelve siendo muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca tienes para mi Una de las tristecas que mi camino pusí Se ha borrado todas y es de que te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que quiero siempre la pasé Por eso a tu lado siempre me vieron freír Y la suerte mía llegué a esa yace Voy pa' allá Y esa borra Qué sabor Siempre en la mañana cuando yo veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir Y el corazón mío te he dejado de sufrir Para saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque soy junto a ti No te olvides nunca que eres para mí Todas las tristecas que mi camino pusí Se ha borrado todas y es de que te encontré Mambo, mambo, mambo Y arriba con todo el choncalá Eso, alegría Y esa borra Qué sabor Siempre en la mañana cuando yo veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir Y el corazón mío te he dejado de sufrir Para saber que siempre serás para mí No te olvides Es el profesor de Chichifés Ajá Producciones Chotalarso Que en vivo Díselo, díselo, díselo